Bienvenidos sean de vueltas a otro gameplay loco chutumor, te vemos con GTA San Andreas, que así digo Vice City, bueno, como sea, ahorita ya hemos llegado a la casa de Catalina Y aunque no lo crean, ya he conseguido a la novia, o sea, voy a perderlo y a mostrárselos en el mapa, por acá estaba, acá está Y ya conseguí a la novia que estaba en Blueberry, si no saben que es Blueberry, está por esta isla donde habíamos encontrado a Catalina Y ya hice, o sea, ahorita este tiempo que no he grabado video, he estado en citas, o sea, tuve que mudarme a esta casa que estaba acá Irme hasta su casa, ir hasta pasear por todo alrededor de su casa para darle un buen gusto También tuve que llevarla hasta el discoteca que estaba por esta parte de la ciudad, que era muy difícil llevarla Y también llevarla a un restaurante que estaba por acá Y la verdad fue una mierda, ya que yo tuve que estar llevándola cada rato y no se daba duro, no se daba Además, todavía otra vez ya me conseguí el traje, conseguí su coche y toda la cosa Y el traje es solamente de Campirano, así que no se hagan tanto problema Ya me puse musculoso, mire, cuando debería hacer eso A ver, a ver, ya está Bueno, ya hemos hecho todo eso y ya tengo esto normal Perdón, bueno, ya Entonces, ahora otra vez vamos con Catalina a hacer nuestras misiones Vamos allá Fritz Bay, ¿veis? ¿Primera cita? No, date es... ¡Catal! ¡Ábreme! Con mal pie, más bien que yo estuve robando por ella Por favor, nena Abre la puta puerta Pues no sé, me hizo llegar hasta acá arriba Por favor No te hagas de rogar, nena Que necesito tu amor ¿Esta era en casa? Porque yo no lo sé Ah, mi columna A veces esta es del posición y yo no tengo silla gamer, ¿verdad? Baby, sin ti no hay calles, Johnson Sí, es cierto Sin ti se acabó Carl Johnson Sí, es una mierda ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, ya sabía yo Ah, ya estaba esperando que dijeras eso Cálmate, mujer A ver, por favor Ajá Es cierto No lo sé Vamos, nena No me hagas esto Sí, 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 sí A jugar duro Ajá Exacto Oh, Dios mío, qué asco Ajá, exacto No dispares, por favor Yo creo que te amo Oh, Dios mío, eso es genial Ah, genial Ah, sí, fantástico Ajá Joder, todo eso Uh, ¿quieres ir a robar alguna cosa, baby? Ajá Oh, rayos Genial ¿Estás estúpido? ¿Ya olvidaste? ¿La banca en Palomino Creek? ¿La barca de licorio en Blueberry? ¿O la barca de pedazos en Montgomery? Vale, vamos Vale, vamos Oh, Dios Oh, Dios mío Le gusto a la loca Creo que aquí voy a poner eso Ay, Dios Puta madre Vale, vale, vale Antes que nada voy a cambiar la puñetera canción Que a mí me gusta Saben que me gusta mi música Vamos Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Local Liquitor Store Ok, un lugar de licor Ajá Ah, no sé Mierda Están robando ellos Nos han ganado Mierda, nos han ganado Pierda No tenemos otro lugar a donde ir Ya lo sé Vale, 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 vale Joder, como odio que mi estación No me queda de otro Ay, Dios Ah, no sé conducir una cuatrimoto Literalmente Es muy difícil Estoy intentando poner mi música Y al mismo tiempo también conducir A ver Bueno, no me importa Esta meme me gusta Deja de dispararme En la cabeza También estoy Disparando por motivos Razonables Muéranse Coño No le doy a ninguno Cómo voy a recuperar el dinero En serio Alguien me lo dice Oh, no Ah Yo no sé Estoy intentando ir por todas partes Oh, rayos Ah Ay, Dios Ay, Dios Ah No, no iba Iba a caerme Lo digo en serio Iba a caerme Oh, Dios Ah, mierda No sé a dónde tengo que ir En serio Muere Sí, tenemos a uno Ya lo sé Pero igual tenemos que ir por el dinero ¿No? Recoge el maletín Sí, ya sé que tengo que recoger el maletín Pero primero a matar a estos bastardos Después ya recojo el maletín No los pierdo Están aquí delante ¿No lo ves? Mierda Estoy intentando llegar hasta ese idiota Que está atrás mío Ya muérete Coño 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 Mierda No voy a llegar No voy a llegar No voy Mierda A un lado Huevones Ya está muerto Ya está muerto otro Mierda Casi me jodo a otro Me falta uno Me falta uno Joder, 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 joder Estoy intentando llegar hasta el último Pero es que está muy lejos Te lanzas a tu muerte, amigo Te lanzas a tu muerte Mierda 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 Justito tenía que chocarme En serio Avanza, 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 avanza Estoy intentando llegar lo más rápido posible En serio Y me faltan dos maletines Estoy intentando llegar a donde está ese tarado Ahí está, listo Vamos Ella tiene luz Tiene un look Ella ni lucha mi destino con luz Ella tiene swing Tiene swing Ella y todo lo que me excita de mí Ya sé que tengo que recoger el maletín, idiota Pero tengo llegando ese tu último tarado Por favor, dime que le has dado Dime que le has dado Sí Estás tratando de sentirte mejor Estás tratando de sentirte mejor Ah, con suave de cogerlo así Ahora tendré que ir a buscar los maletines Estás bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Estás bailando mi corazón Estás ardiendo el sol Oh, oh, oh Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Allá vamos Vamos a recoger los maletines Coño Tenemos que llegar hasta donde está esos tarados Vale, tenemos que llegar a los maletines ¿Dónde puede estar? Vale, ¿dónde está el primer maletín? Está por acá Coño ¿En serio? Ni siquiera me ha agarrado el cochecito Ya lo sé Ya lo sé Bien, ahora tenemos que ir a coger el otro maletín Que está detrás de mierda Voy a tener que pasar por esa mierda otra vez Ah, ya voy No, 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 no Ay, no Y ya no puedo Ah, suma Ya perdí el coche, ¿no? Porque este coche ya se perdió Allá, el azul, ya A ver, volvamos ya Maletín, pulsado Ya, ya, recién es que estoy nadando Recoge el maletín Ya sé que tengo que recoger el maletín Pero la maldita de Kathleen está allá Y perdí el coche Estoy jodido, ¿no? Ya lo sé Ven acá Pero es que no quiere recoger el maletín ¿O qué? Venga, vamos Joder, se me cayó el coche Ya sé, mujer, apúrate Ay, Dios Ahora tenemos que ir a recoger el otro maletín Que no sé dónde chucha estará La verdad Y ni siquiera sé dónde estamos Ah, miren lo que nos trajo el Espera, 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 espera Ya casi llegamos Ay, joder No, 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 no Este tarado se quiere suicidar Mierda Se nos ha escapado el maldito Vale, 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 vale Eh, no sé dónde puede estar el maldito maletín Pero ya debería agarrarlo con un coche A ver, a ver Ay Venga ya, amigo Necesito un coche Venga, sal del coche, señora Gordis ¡Hasta puta madre! Ya lo sé Pero qué quieres que hagan Nos golpearon Venga, venga La noche se prenderán en el abril Difican los espejos y se depiente de salir Y tronebondos electrónicos Cercóticos Alónicos Ella tiene luz Tiene un look Ella dibuja mi destino con luz Ella tiene swing Tiene swing Tiene todo lo que me intercita de mí A ver, aquí vamos Y está saliendo el sol Y está bailando mi corazón Estás tratando de detener el dolor Tengo que volver a su casa Ay, venga ya Soy como vos Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte Sí, ya lo sabemos Con carácter Más bien casi me quieres que me maten ¿En serio? No es mal de curro Más bien que querías matarme Ay, Dios Ya hemos llegado Joder puta loca Ya hemos llegado Para cualquier cosa Ya, sí robamos una No creo que vayamos a conseguir mucho La verdad Bueno, conseguimos mil dólares Saliendo del coche Vamos a hacer la siguiente misión Bueno, bancos Bancos Para decirlo o no Vámonos Ah Ah Madre Vale, ya voy Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Esto es un maldito? ¿Esto es un rojo? Oh, potro no Oh, Dios mío Pero si recién te acabo de dejar en tu casa Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es una dominatrix Ajá ¿Ya podemos ir a atacar un banco? ¿Por favor? ¿Me has hecho demasiadas cosas? ¿Diferente? Oh, Dios Sí, necesito el dinero No, 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 no Mierda Yo ya tengo como dos chicas Y esta tarada me va a matar por eso Ajá Necesito el dinero No, 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 no 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 No, no No, no ¿Sabes Manny, no? Aquí, Carl Satchel Satchel ¿Qué diablos tienes ahí? Ah Ok Métete dentro de las casas Vale, ahí entramos ¡Hola! ¡Una casa de apuestas! ¡Esto está en la sala de atrás! ¡O no me voy a dejar tu cara de cara! ¡Lea el botón de panico o también me voy a matar a tus hijos ¡¿Qué te ha ido a hacer?! ¡Ya te lo toco! ¡Esto está en la sala de las hijas! ¡Esto está en mi chica! 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 Ya lo sé, ya la abrí, ahí va otra, y... ¡Bomba! Ya tenemos el dinero ¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¡Tenemos el money! ¡Oh, Dios! ¡Cuatro estrellas! ¡No estamos bien! ¡Concha! ¡Me disparan! ¡Me disparan, tarada! ¡Van a matarme! ¡Van a matarme! ¡Van a colgarme desde el cuello! ¡Soy negro! ¡Estoy en un lugar de campiranos! ¡Estoy jodido! ¡Oh, rayos! A ver, a ver, a ver, quiero subirle, poner mi música Porque saben que a mí me encanta mi música ¡Oh, mierda! A ver... ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Oh, mierda! De nuevo estamos con esa mierda Que cuando se acaban las canciones siempre se pone otra cosa ¡Oh, rayos! ¿A dónde tengo que ir, la verdad? ¿Dónde está eso para pintar coches? ¡Oh, rayos! A ver, por acá A ver, creo que es por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¡Ah, la chucha! ¡Ah! ¡Ah! A ver, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es A un lado, huevones Tengo que ponerme cocha en la... ¿Qué cosa ha dicho? ¡No dispares! ¿Qué no ves que tenemos que hacerlo? ¿Qué no ves que tenemos que hacer esto? Vale A ver, ahora tengo que llevarte a tu casa, ¿no? ¡Vaya mierda de chasco! Vale, mientras no choquemos contra un policiego No, 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 no No lo creo, no creo que estés enamorada de mí Más bien, es que estás una psicópata Es muy difícil A veces quiero matar a ambos Por favor, no hagas eso Solo relajate un poco ¡Ajá! Relájate ¡Haz el amor y no la guerra! Aunque creo en tu caso, mejor es que te quedes sentada con tu consolador dentro A ver, casi llegamos, llegamos a casa ¡Haz el amor y no la guerra! ¡Aquí es tu corazón, gran hombre! Gracias Aunque no sé por esa huevada Me estás diciendo que me quieres joder Vale, dos mil Ok, vamos a... Night in Haven Made in Haven ¡Haz el amor! ¡Haz el amor! ¿Qué hago ahí? Hizo todo lo mismo, ¿eh? Lo veo en la televisión Lo leo en libros Lo leo en la música Hizo todo lo mismo ¡Haz el amor! 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 Lo le doy a ti Como una mujer ¡No! ¡No más! ¡Haz el amor! ¡Haz el amor! ¡Haz el amor! ¡¿Pero qué te echo?! Si es así que lo deseas Pero, digo, Estás rompiendo mi corazón Te molestas Estoy en un mood realmente malo ¿Ahora? Hoy maté a todo el que se mide conmigo ¡Haz el amor! ¡Haz el amor! ¡Muyela! Vale, vale, cálmate ¡Joder! ¡Maldita loca! Estoy bien hoy Como una mujer Basta ¡Gracias! Tal vez no vas a ir a Zerk ¿Eh? ¡Oh, voy a Zerk! ¡No! Pero no hasta que dicha ¡Haz el amor! Oh, bueno, eso es un reloj de escuchar. Tal vez en este momento no sabéis que no hay nada más. ¡Amen a eso! ¡Vamos, drive! ¡Amen a eso! Nada, solo pago. Bueno, dame un desplazamiento. Aquí está tu desplazamiento. Tu desplazamiento es que no estás en mi barbaco y estás en el barbaco. Bueno, eso es una manera de mirar la mierda de la bola. Ahora, intenta ser un hombre en este momento. ¡Drive, amor! Yo creo, así que vamos a ir al banco. Pero... Ah, ¿de dónde viene? Ay Dios, tengo que llegar hasta allá. ¡Gente San Andreas! No podía confiar en las armas. Si han hecho con el crack. Hay mucho hijo de puta suelto en la ciudad. Sé que mi madre me hará llegar hasta el final. Sí, ha... Smile, tone, bang. No, no tomes nada. Sí, ma'am. ¿Dónde debíamos ponernos máscaras? ¿Tienes que pensar en hacer algo, madre? ¡Maldita todos los últimos dólares! ¡No, p***! ¡Vamos, que hacemos lo mismo! ¡Paraquete a estos idiotas cubiertos! ¡Bien, escuchaste, señora! No harás,acter. No de ninguna verse heroica. A vere시는 a ti... apunta el controrama de los empleados. A ver dice... apunta el controrama. ¡¡Mierda! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡MEd!! ¡Mierdgg Mike!! ahora tendré que escapar de la policia puta madre la he cagao la he cagao por mi culpa anda chinga tu puta madre como hago eso vale como hago eso ahi esta venga dame el dinero mierda a ver ya esta vale o puedo usar el la motosierra no lo se si ya voy ya voy ya voy a la chucha me estan disparando burra la reconcha nos estan disparando la reconcha donde esta mi arma cuando la necesito la reconcha la reconcha la reconcha tenemos todo pero ahorita necesitamos llegar no paro pero tu estas con la vida al tope la reconcha la reconcha la reconcha la reconcha una reconcha la reconcha la reconcha la reconcha la reconcha le doy a ella estoy jodido cuando estaba en la cita con la otra chica del juego uy mierda camina esta rodeada de policia rescatala y lleva la vale vale vamonos me estoy moviendo todo lo que puedo como estaba diciendo yo estaba yendo de las citas con esa chica de la del gt san andreas pero lo había hecho mira cuando le voy ah lo había hecho con pura moto y he mejorado mis habilidades de moto hasta cierta parte no no puedo caer tan fácil gracias un día carl johnson te verás de que ella realmente me amó y tu corazón se romperá en dos pero eres más como el lindado espino que un hombre adiós adiós catalina por fin tengo el dinero suficiente para alargarme de esta puñetera ciudad dios a ver voy a guardar la partida ya está ya guardé la partida joder porque no voy a recuperar otra vez con catalina no 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 me bajo aquí me bajo aquí me bajo aquí vale quien llama ¿Qué hay? ¿Carreras? Nos vemos, hermano. Porque acá no voy a encontrar coche así, ¿eh? Por acá no voy a encontrar un coche rápido, sino es el de Catalina, creo. Estoy intentando llegar a donde está Catalina para poder agarrar su coche. Porque si no me acuerdo, creo que su coche es el más rápido que he encontrado. A ver... Ahí está. Vale, con este coche iré más rápido y por eso ya consiste el de... Vale, creo que había un truco para poder ganar la carrera más rápido, pero no me acuerdo cuál era. A ver... Ahí. Vale, vámonos. A habilidad de conducción. ¡Ah, su habilidad de conducción es una mierda! ¡Uy! ¡Será el guardi-chef! ¡Ahí sí lo, Gwen! ¡Ahí sí lo, Gwen! ¡No lo deseo lo mejor! ¡Pero también! ¡Que os jodan! ¡Ahí no lo sé! Mentir y robar y decir Para hacerte feliz Para complacer de ti Pero es que Complacerte ese calo Se le caro, maldita sea Llegamos Won Simu Won Simu Vale, ahora si tenemos que ganar esta carrera, si o si Joder, esto va a ser difícil Porque la de carreras es una mierda Hey, he estado esperando por siempre, hombre ¿Qué diablos has estado? No sabias cuando era Oh, ahí tenemos a alguien conocido Relax This isn't a parade, pal But you know, we got to be careful Won Simu But my friends call me Woosie Woosie, ¿qué tal, eh? Uh, Carl Johnson Carl Johnson Listen, out here we like to race for cash Or pink slips Race to choice Uh, vale Ese chico que está ahí con la chaqueta Es el protagonista de GTA 3 El de los primeros juegos que se volvieron de 3D Vale, aquí vamos Debemos ganar la carrera Oh, vamos a ganar Eso debo hacer Oh, si no Vamos a perder Como los dioses Vamos ya Vale, voy allá, voy allá Joder, es que no sé Cuando se tratan de estar con Llegando hasta cierto punto del juego Es una mierda No, es en serio Nunca sé si voy a ganar o voy a perder Porque estas carreras No soy bueno con las carreras No lo soy Se los dije No soy bueno con las carreras Cuando se tratan de derrapes Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que llegar rápido Antes de que vengan los otros corredores Porque ahorita ya he perdido mucho tiempo Con esas volteretas que hice Mierda, ya he perdido mucho tiempo Con esas volteretas Vale, todavía no llegan Vamos Vamos a resolver Estar contigo Por favor, ayúdame Todo lo que puedas Soy idiota No, 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 no Mi coche no Mierda No, 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 no No, me he quedado parado Mierda, no veo nada 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 Mierda Me hago el importante Por estupidez En serio Mierda Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Mierda Ahí me pica la nariz Otra vez Ah, mierda Joder, joder Le he cagado Le he cagado Le he cagado Por esa mierda A un lado Granjero Mierda 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 Cuando se trata De estas huevadas Nunca se si voy a ganar O voy a perder Y además Cuando se trata De camino de tierra Es peor Mierda 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 Mierda, no de nuevo No, 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 no ¡Tamadre, no! Ah, no puede ser, estaba cerca Ya perdí Vale, vamos allá Podemos hacerlo, podemos hacerlo Voy a lograrlo Mierda, mierda, mierda Animal ¡Ah, mierda! ¡Otra vez me voy a voltear! ¡Mierda! ¡Otra vez me voy a voltear! ¡Mierda! Malditos sean estos coches Debo pasar Te extraño, The Punisher, en serio, te extraño Te extraño a la serie, en serio, te extraño Pero ahorita he visto una noticia muy interesante La mierda, acá no voy a lograrlo A ver, puedo hacerlo así Ahora sí ya Vale, había visto una noticia en Doom Radio Creo que muchos no conocen la... El canal, yo les recomiendo que se suscriban ahí Que es de Doom Radio Donde hacen noticias de la farándula de eso De televisión, películas y todo eso Y ahorita acabo de ver Que la... Que la petición que hacen... Los que hacen la petición de Save... Tobe Radio Lo que hacen... Save Daredevil Han hecho ya un montón de firmas Han recolectado dinero suficiente Para hacer un cartel en... En Nueva York Donde diga eso de salvar a Daredevil La serie con Matt Murdock Todavía puesto ahí Han tenido mucho... ¿Cómo se llama? Pausa Tenemos dificultades técnicas Por favor, no se pierda Vale, sé que es una mierda Cuando te hacen pausa Pero... Tengo que llegar hasta cierta parte Con esa estupideza Ahora no se escucha la música Es una mierda Es una mierda Cuando... ¡Uuuuuh! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡Mierda! ¡No! ¿Me quedé buggeado? ¡No me digan que me quedé buggeado De eso así tipo... Joder No puede ser ¡Aaah! No puedo creer que me quede buggeado ¡Ah, genial! ¿Por qué cuando tengo que hacer unas carreras Siempre pasa esto? ¡En serio! ¡Es una mierda! Siempre pasa... ¡Ah, no! ¡Puta madre, no! ¡Ahora estoy tercero! ¡Maldita sea! ¡Motos de los cojones! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ahora estoy segundo puesto Vale, ahora sí estoy jodido ¡Jodete! A ver, a ver Joder, 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 joder Tengo acá adelante el... El... El segundo puesto Y estoy jodido Vale, vale, vale Tranquilo Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Aún puedo A ver No puedo estar permitiéndome a cada rato que me choque En serio, no puedo permitirlo A ver, estoy intentando llegar lo rápido posible Que no me choque O que me caiga En serio, no puedo permitirlo Ya está, joder, en serio Es una mierda, es una mierda Pequeña, pequeña Ya lo logré Joder, en serio Es una estupidez que pase esto En serio Ya te digo El coche es mío Ya, ¿qué esperabas? Y la policía local todavía no aprecian nuestro suporte noble Sí, gracias por tu consejo Ok, tengo que ir Ah, ¿sabes? Si te encuentras en San Fierro, dame una llamada Tal vez puedas hacer un poco de negocio juntos Sí, podría simplemente hacerlo Creo que esa es nuestra llamada Bienvenidos de conocerte Wussy Sí, así se llama, ¿no? Wussy Oh, ¿en serio? ¿Así directo? Claro, porque me quedé en donde no debía Furl and Bull I love Ahí está, nuestro personaje de la 3 Pero está más flaco que antes Estaba más robusto en la 3 ¡Pig! Oh, mierda Catalina Oh, ¿qué es eso? Oh, así que es donde has estado, ¿eh? ¿Esto es como repartiste mi tendencia? ¿Tu cariño? ¿De qué carajo hablas? ¿De qué carajo hablas? ¿De qué carajo hablas? Mira, Catalina Ajá, tú cortaste ¡Ay, ay, ay, no me rompas el coche! ¡Puta madre, no me rompas el coche! ¡No, no, no rompas el coche! Exacto ¿Tan rápido? ¡Ajá! ¡De qué ha venido toda esa mierda! ¡De qué ha venido toda esa mierda! ¡Eso necesitan un saludo! ¡Eso fue un buen saludo! ¡Como atacar a un hombre con una panza de frío mientras se sube! ¿Esta, Carl? ¡Esta es mi nuevo hombre! ¿Estás jelazado? ¿Estás peleando por mí? ¡No, ni cagando! ¡No, ni cagando! ¡Puedo tomar la reacción! ¡Jelazado y la cagada! ¡Ahora, vamos a correr! ¡Claro, chico! ¡Zorra loca! ¡Ten cuidado, amigo! ¡En serio, te va a traicionar! ¡Te disparará en la cabeza y luego tira! ¡Vale! ¡No puedo cambiar la estación! ¡En serio! ¡Listo! ¡Puta madre! ¡Joder, maldita sea! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Así era el truco de que usaba! ¡En serio! ¡Pero cuando lo tenía que hacer era de otra manera! ¡Oh! 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 ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡La canción ya se acaba! ¡Qué mierda! ¡Yo quería escucharla completa! ¡Vamos allá! ¡En este coche nuevo que me dio Busy! ¡Mierda! ¡Me confundí de carril! ¡Sharize! ¡Pierda! Al menos no me he alcanzado Me encanta ese canal de YouTube, en serio, es Mojojo Vale, vale No quiero perder Por voltear el coche En serio Puedo hacerlo Puedo hacerlo Mierda Casi te choco Bueno, no me alcanzan todavía Intento no chocar Coño No de nuevo No choques No choques Puedo hacerlo Puedo hacerlo A ver, estoy en alcanza Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vamos, vamos, vamos Ay, joder, a un lado A un lado, huevones Corbin Whiskey Daisy Colony Vamos a lograrlo Sé que lo podemos lograr Puedo hacerlo Puedo hacerlo No soy bueno Con las carreras de coche Uy, casi te voy para el camino Que no era Puedo hacerlo, puedo hacerlo No le Praudaré a Carl Johnson Aunque soy malo Conduciéndolo Seamos sinceros Uy, no No, 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 no Uy, casi te caigo bajo el agua Otra vez Puedo hacerlo Ay, ay, no, 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 no No pierdas el control No pierdas el control Ahora no ¿Alguien sabe cómo Cómo hacer que no Tenga más Eh, habilidad de coche Porque yo no sé cómo Llegamos Uy, sí Nuevo posto Nuevo mejor récord Tres y diez segundos Vale, si no hubiera atado Tanto choque Y tanta hueva Hubiera ganado mejor tiempo Oh, yeah ¡Puya! ¿Cuál ventaja? Yo estuve de último ¿En serio? ¿Qué o sea que te le lamias el coño? Ajá Ajá, paz tu coche ¿Qué es eso? Adiós, señor Johnson No voy a perder ¿Cómo, chale? Ey, espérate un minuto, chico ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es eso? En San Fierro ¿En San Fierro? El hombre necesita su auto Para que podamos ir a Liberty City ¿Liberty City? Vale, que te vaya bien Vale, me alegro Ok, todavía Vete Que te extrañaré Adiós, bruja Joder Bueno, conseguí un Un garaje Eso es algo bueno, ¿no? Pausa Vale, con esta creo que vamos Tres interrupciones Pero no importa Así que vamos a hacer de una vez A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Espera a que me llamen Porque no tengo ninguna misión Ahí está ¿Qué pasó? Vale, es ese tipo de gente Que no le gusta Que, ¿cómo se llama palabra? Que, ¿cómo mierda se dice la palabra? Yo no me acuerdo ¿Cómo se dice la palabra? Que, que cree que Esto ahorita se los vamos vigilados por computadoras Y toda esa borra de trigo ¿Vale? Llevaré el coche Y por mi nombre preguntarán Aquella muchachita De acordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Perfecta canción Para cuando se va Catalina O algo así La verdad no tengo idea Ah, por acá Hasta dónde estará su granja de este tío En serio Yo no sé dónde está su granja ¿Saben? La verdad pensé que duraría más Que estuviéramos acá en esta parte de la ciudad No que estuviéramos Ya llegaríamos a San Fierro tan rápido Miren, maldita ¿Por qué dijimos besar? Miren, maldita Aquellos muchos ojos que yo besé Hoy hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita A recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Vale, hasta donde tengo que llegar con el coche, en serio, no sé Ay, adiós coche Te he ganado y ya te he usado Wow, eso sonó muy feo, ah Sonó muy feo lo que he dicho Vale, a ver, aquí había algo que me interesaba ¿Dónde está? Ahí está, las flores Pumbich Vale, ahora sí necesito un coche O una moto, por favor, una moto Denme una moto, Dios mío Ahora voy a tener que correr hasta allá Ay, ¿dónde están las motos cuando se necesitan? Acabo de chocar con una, ¿dónde está? ¡Ajá! ¡Amigo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Dame tu coche! ¡Ah, ya lo encontré! Ay, hijo de la putana Vale, eso fue estúpido A ver, ¿puedo saltarme otra vez? Gracias Vale, ya ¿Tú quieres que vayamos a San Fierro? ¿Tú quieres que vayamos a San Fierro? Eh, ¿qué tal? ¡Puede! Tengo todo lo que necesitas, Lone Traveler Está en la barra de la madre De ahí De ahí ¡Gracias! ¡Dios mío, hay ocho toneladas de droga! ¡Tres toneladas! ¡Tres toneladas! ¿Qué es ese ruido? ¡No lo sé! ¡Ey, eso suena como un choc! ¡Ajá! ¡Oh, hombre! ¡Narx! ¡Ey, mierda! ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¡No, no, no pon eso en mí! ¡No quieres lidiar con 10, Penny! ¡Ajá! ¿Qué es todo esto? ¿Quién es, Guy? ¡Al carajo! ¡A quemar! Llega la... Llega la poli Vale, perfecto Vamos a quemar todo esto Ah, no era así ¡Quémate! ¡Preciosa! ¡Quémate! ¡Preciosa! Mierda, acá está la poli Adiós, amiga mía Ha sido una buena granja de droga De María En serio, ha sido una buena granja ¡Has sido una buena granja de María! Te lo respeto por eso ¡Ya está! Vale, ahora a este lado ¡A quemarse se ha dicho! ¿Sabes? No creo que sea buena idea quemar droga Y menos María Porque no será que el humo Nos estaría afectando ahorita Lo digo ahora en serio ¿Dónde nos estaría afectando el humo de la droga? Vamos, quémate Quémate vivo Vale, ahora Por el otro lado Aquí todavía quedó una parte de droga Ahí Llegada de la poli en menos de uno minuto ¿Quieres apresurarte, huevo? No hagas tanta hueva y solamente quémalo todo No tenemos mucho tiempo La droga debe cita ser quemada ahora Nos quedan muchos lotes Y cuatro minutos para que llegue la poli Listo, esta parte ya está Nos faltan esas cosas de ahí Vamos allá Vamos Quémate vivo Por acá falta Quémense, quémense mis preciosas Vayan al humo del El cielo Por aquí vamos No me siento bien, tío Ajá Tú vete a la nave Yo quemaré toda esta huevada de droga Y te sigo Joño Por joño Vale, ya casi lo logramos Solamente nos falta un pedazo Ay, Dios Estoy mareándome con tanta droga Dios, 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 Dios A ver Quémate, quémate vivo ¿Cuánto de fuego tú ya tengo? La verdad no lo sé Vale, ahora me falta solamente esto Quémate mis preciosas Vayan al humo del cielo Por acá no voy a cruzar Ahí hay mucho fuego Por acá Por acá Aquí Quémate, 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 quémate Llegada de Polly en dos minutos Coño, tengo que quemar esto Listo Vámonos ¿Dónde está la nave de Odriza? Coño, ahí está la maldita Polly Ve a hablar con True Exacto Vale, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué pasó? Genial Le ibas a transformar en una lámpara ¿Dónde está? Intento localizar la maldita huevada Muérete, bastardo ¡Woohoo! ¡Lo conseguimos! ¡Larguémonos de aquí, huevón! Ahí está la Polly No hay nada que ver, policías No hay nada que ver ¡Vámonos! Bien, larguémonos de este lugar Genial, mi habilidad de conducción es una mierda ¿Qué te puso antes? Deberías conducir Yo he estado conduciendo por 15 años ¿Estabas haciendo bien? Sí, no me asusté No me asusté No me asusté Calma el camino No me asusté Exacto Vale, antes de que llame a Cesar Vamos a ver el mapa ¿Hasta dónde tengo que llegar? A ver A ver Subamos el mapa Un poquito más A ver ¡Joder! ¡Está lejos! Vale, creo que Cruzando por acá A ver Voy a poner una marca acá Para no olvidarme Y vamos Vale Mierda Tal vez donde está ya Venga Volvamos Tenemos que ir a San Fierro Creo que esta parte No vamos a hablar con nada Bueno, no Apaga eso Digo que no veo ¿Qué no ves que no puedo ver? ¡Joder, tío! ¡Maldito seas, drogata de los cojones! Coño, a ver por dónde es A ver, voy a ver el mapa Coño, a ver No, estoy yendo por el camino erróneo Vamos por el otro lado ¡Maldito seas, drogata de los cojones! 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 Este es el lugar. Wow, jesús, parece que has sido un bombardeo. Vale, voy a guardar la partida aca porque yo no tengo tanto tiempo para estar haciendo toda esta mierda. Vale, hagamos una misión mas y terminemos este juego. A ver, vamos a ver. War Flower and You Here. ¡Madre mía! ¡Esta mierda mía! ¡Esta mierda sin una lengua! Me dio esta mierda en vez de una pinta roja. Voy a ser el mayor idiota de todo el mundo. ¡Ajá! ¡Ella está loca! ¡Me violó! ¡Me violó! ¡Me violó! Quiero decir, mira, estamos en un lugar extraño. Tenemos mierda con nuestro nombre. Y por una vez, intento hacer algo que funcione para esta garaje, y eso no es incluso una garaje. ¡Entonces me hicimos en una garaje! ¡Oh! Es una gran idea, chico. ¡No te apetece! ¿Sabes, Carl? Eres un idiota. Tu vida toda la vida querías algo por nada. Ahora tienes algo y no sabes lo que hacer con ello. ¡Nos vamos a hacer lo suficiente! ¡Nos ayudaremos, ¿verdad? Tenemos la vuelta, CJ. ¡Vale, está bien! ¡Vale, está bien! ¡A dos de ustedes! ¡Wow! ¡Man! ¡La energía aquí es... fantástica! ¡Oh! ¡Maldito loco de True! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Ah, vale, vale! Pero ¿cómo voy a encontrar unos buenos mecánicos para trabajar aquí, hermano? ¡Sé un poco de gente! ¡Ven conmigo, amigo! ¡Es una mierda! ¡Es una buena gente! ¡Surelo! ¿En serio? ¡No! ¡Me voy a morir con este tío de nuevo! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Es una mierda! ¡Pero es el único que conocemos! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vale, está bien! ¡Vamos por ese tipo! ¡Vale, a ver! ¡Aja! ¡El canción del Cuy! ¡El Perú tiene ganas! ¡Vale, por dónde vamos! ¡Uy, cuidado! ¡Vamos por acá de una vez! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¿Por dónde tenemos que ir, amigo? ¡Porque yo no tengo idea de cómo es la ciudad! ¡Ya hace tiempo que no estoy aquí! ¡A ver! ¡Au! ¡Vale! ¡Au! ¡Vale! 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 ¡Allá vamos! ¡No! ¡Por acá no es! ¡Bueno, sí es! ¡Pero el problema es cómo cruzarlo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Vale! ¡Amigo! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Hey! ¡Jethro! ¡No! 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 Y tuve con tu coche! Nosotros iremos a otra parte ... ¿En serio? ¿El libro es el culo? ¡¿Por qué?! ¿Vale? Si te lo diré la probabilidad β es de que pётr una mano de coche en un mes internationally ... ¡Un año de Dios! Eres real serio en la coche ... Vale vamos a la Jefatura de Policia Ahora nos guiamos a la Jefatura ¡Vaya mierda! Con que me digan que me van a secuestrar, me van a revistar porque soy negro... Es una mierda, vale, joder Creo que debo dejar esos chistes de racismo, en serio Creo que los debo dejarlos, los dejaré Vale, vamos por acá Genial, ya se acabaron el repertorio de música Genial Olvidé que aquí hay esas huevadas Ay, mi cuello Creo que me rompí el cuello A ver Por acá Por aquí Ahí está Ok, fatura de policía Ya lo sé, ocultarme Ahí está Cero, maldita, se odio es al nivel de Cero Vale, está bien, vamos por Cero No preguntes, amigo Sí, ya sé esa huevada Sí, ya sé eso de la lunigenizaje falso Eso de que solamente lo grabaron por vía película Y todos lo creyeron porque nadie puede ir al espacio, a la luna hoy en día No, o sí, porque creo que ya no hay viajes en el espacio, ¿no? O si sigan siéndolo La verdad no lo sé, no me acuerdo, hace tiempo que no veo muchas esas cosas Ok Vale, voy a cambiar la estación para ver si puede regresar a mi música ¿Ha vuelto? Ahí está Ya ha vuelto mi música Genial No, 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 no Te lo dice el grupo de Engano No, 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 no Con mucho No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Y dentro Cero Leave me alone, Berkley This is stalking Oh Hey, true ¡Vamos! Te he comprado mientras que nos conduzca. No te voy a dejar de seguir. Carl, Zero... Zero y Carl... Carl está ahora abriendo la garaje. Hola. Le dije que eres el hombre que hablas cuando llegas a las garras. En realidad, soy el único hombre que hablas. El juego de la A tip-top. ¿A mí? ¿Estás a darse por el barrio un poco? ¿Vas a ver algo de mi hermano? ¡Lo haré! Vale, vamos, ha llegado, vamos a ver que es lo que tienen para ofrecerme, chicos Una semana de trabajo difícil y nos transformaremos este lugar ¡Ey, Cesar! ¡Ven aquí, güey! ¿Qué tal, P? Cesar, es Jethro, Dwayne y Zero Hey, hombre, chico Saludaciones, mi hermano ¡Vale, vamos a trabajar! ¡Ey! ¡Ey, Carl, mira! Creo que encontré un camino para nosotros que pagamos ¿En serio? ¿Desarrollo? ¿En serio? ¿Quieres hacer algo de ti mismo? Tienes que dejar que tu dinero funcione para ti Mira, no sabía ni dónde comenzar Mira, tú dos concentras en el garaje y dejármelo trabajar la cosa de la propiedad, ¿ok? Sí, esa es mi chica de bebé ahí, Holmes Sí, tú la has elegido, estoy en la casa Genial, ahora este es mi negocio El negocio de los coches Soy una basura Vale, sí, el negocio de los coches es muy rentable, no se hagan Es muy rentable Así que ahora vamos a guardar la partida Voy a guardar la partida Ya está Ah, otra llamada ¿Quién será? Sí, ¿qué? Disculpa, Carl, ¿estás ocupado? ¿Zero? No, hombre, bien escucharte de ti ¿Qué tal? Disastero Mi landlord está vendiendo el barco No tengo lugar para vivir Y no hay salida de Berkley Ajá Compraré tu local, Zero Más adelante Espero que os haya gustado este game Pelo coche tomorrow ¡Oh, sí! Y la nueva chica está en esta parte de la ciudad Pero la mecánica que está por allá Pero todavía no voy a ir por ella Porque tengo que estar gordo No, en serio A esa chica solamente le gustan los gordos O si no, no puedo hacerlo Así que espero que os haya gustado este game Pelo coche tomorrow Nos vemos hasta la próxima Y espero, espero que no me joden otra misión Porque esta misión hemos hecho de las carreras nomás Y cuando estoy haciendo eso de las misiones de las citas No van a verlo Porque es muy aburrido Porque es repetirlo todo Espero que os haya gustado Nos vemos hasta la próxima Bye, bye